Sábado que no la rosa, y un sacruce blacrimosa. Queridos hermanos, para hacer una buena cuaresma, necesitamos tres cosas. Oración, ayuno y limosna. Oración, ayuno y limosna. En efecto, nuestro Señor Jesucristo nos manda de rezar para no sucumbir a la tentación. Velá de orar para no sucumbir a la tentación. San Lucas 22.40 También nos manda de hacer penitencia y ayuno para no perecer. San Lucas 13.5 Si no hacen penitencia, todos perecerán. Y también nos manda de hacer obras de caridad y limosna para no ir al fuego eterno del infierno. Por ejemplo, capítulo 25.34, siguientes de San Mateo, dice a los que no hicieron obra de caridad, váyanse malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y sed, no me dieron comer y beber. No reprocho estos pecados que el pecado de omisión de no haber hecho obra de caridad. Entonces, es necesario también, para salvarnos, borrar nuestros pecados con la sangre de Cristo, mediante el santo sacramento de la penitencia. Confesar nuestros pecados y recibir su cuerpo y sangre para salvarnos. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados y a quienes tienen que ser retenidos. Por eso, la Santa Madre Iglesia ordena y manda a todos los hijos de confesar sus pecados y comulgar en este tiempo de cuaresma y Pascua. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados y a quienes tienen que ser retenidos. El que ha tenido la desgracia de pecar, y por desgracia todos estamos en grado del pecado. Y bien, buena noticia, nuestro Señor tiene los brazos abiertos para recibirlo y perdonarle todos sus pecados, sean lo que sean. El más grande criminal que hizo 10.000 pecados de los más horribles, que se confiesa con arrepentimiento, hay perdón. Hay perdón, hay misericordia. Y eso es maravilloso. Y para los que no saben, bien, sépanlo, el sacerdote no perdona por autoridad propia los pecados, sino como ministro de Cristo. Es Cristo que perdona por la boca del sacerdote. Y el sacerdote está obligado, bajo pena de pecado mortal, de ir al infierno y ser descomulgado de la iglesia católica, guardar silencio absoluto perpetuo. Y Dios no quiere, si un sacerdote hablara de la confesión escuchada, no solamente hace un pecado mortal, que es descomulgado, es culpable de la iglesia católica, solo el Papa y su delegado podría confesarlo. Entonces, se van a esas cosas para tener confianza y libertad de todo pecado. Y también, comulgar, dijimos, porque Cristo dijo, el que no come mi cuerpo y no ve mi sangre, no tiene la vida eterna. Ahora veamos un poco lo que dicen, en resumen, bastante resumido, ¿no? Lo que dicen la Sagrada Escritura y los santos acerca, precisamente, de este tema de la oración, ayuno y limosna. Y bien, primeramente, que, hermanos, sin oración no hay salvación. Pedid y recibiréis. El que pide, recibe. Y el que no pide, no recibe. Pedid y recibiréis. Entonces, el que no pide, ¿qué va a recibir? Usted nunca va a dar dinero a alguien en la calle si no está pidiendo. Dios escucha la oración del justo y del pobre y del humilde. El que sirve al Señor devotamente, haya acogido a su oración, llegará hasta más allá de las nubes. La oración del pobre traspasa las nubes y no descansa de llegar a Dios, ni se retira hasta que el Altísimo fija en ella su mirada y el justo juez le hace justicia. Maravilloso, eclesiástico, 35, 20, 21. La oración del pobre y del justo, traspasa las nubes y llegas al trono de Dios. Ay, Padre, pero yo he pedido y no he recibido. Paciencia, paciencia. Puede ser que usted pida algo que no te conviene. Como un niño pide el cuchillo para jugar, no le dan, porque va a cortarse. Pero Dios siempre te dará algo que te conviene mejor. Y claro, hermanos, si alguien pide por un familiar, por un esposo, o hijo, o esposa, o nietos, conversión. Vesiga, Santa Mónica, esperó 18 años, para la conversión del terrible Agustín. Este hizo santo después, ¿sí? Paciencia, porque uno pide por alguien, Dios da luces, pero esta persona, utilizando mal su libertad, puede resistir por tiempo. Sí, seguimos rezando, seguimos pidiendo. Sí, seguimos pidiendo. Y todo lo que pedimos para la salvación, Dios lo otorga. Todo lo que pedimos para nuestra salvación, Dios lo otorga. Las demás cosas, si convienen, lo da. Si no conviene, da otra cosa, pero siempre da. Entonces, nunca deja la oración. El rey Ezequías, por ejemplo, muy enfermo, en el Antiguo Testamento, rodeado por sus poderosos enemigos, hizo esta oración. Ah, Señor, acuérdate, te suplico, de que he andado delante de ti con fidelidad y integro corazón, y que he hecho lo que era bueno a tus ojos. Y se puso a llorar, con grado y llanto. Y Dios le contestó mediante el profeta Isaías, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que voy a añadir a tus días 15 años más. Y de la mano del rey de Asiria, yo te libraré a ti y a esta ciudad. Isaías 38, 1, 6. Entonces, el rey está enfermo, está rodeado de enemigos, está invadido, llora y reza. Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Manda una peste al campo del enemigo y todos van corriendo. Dios también libra de grandes peligros a los que rezan con confianza. Dios libra de grandes peligros a los que rezan con confianza. El rey de Asiria, con mucha insolancia y orgullo, insulta a Yahweh, al rey Ezequías. Entonces, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron a causa de esto y clamaron hasta el cielo. Hacia el cielo. Y el Señor envió un ángel que exterminó a todos los guerreros del ejército inimigo. Y a los príncipes y jefes que había en el campamento del rey. Segundo libro de las crónicas, 32, 20. Judas Macabeo, otro héroe, pide a Dios y lo libra del furor del rey de Siria. Judas Macabeo, mandó al pueblo que invocase al Señor día y noche, a fin de que le asistiese. Todo el pueblo emperó la misericordia de Dios con lágrimas y ayunos, postrado en tierra por espacios de tres días continuos. Y Dios los ayudó. Dios los ayudó. Segundo Macabeo, 13, 9 a 12. Entonces, la oración, Dios siempre la escucha. La oración del justo la escucha. Dios libra de grandes peligros a los que rezan con confianza. Miren, por ejemplo, el caso de Susana, la casta Susana, mujer casada, que dos viejitos querían deshonrar y la acusaron justamente y la condenaron, acusando su poder de juez. Entonces, ella dijo, mejor morir inocente que ser libre culpable. Y rezó. Y Dios mandó el profeta, el joven profeta Daniel, hizo un juicio en forma a los dos viejitos mentirosos, se contradijeron, ellos fueron condenados y él fue libre. Rezar, ¿qué es hermanos? Rezar siempre con confianza, con confianza. Pero también perseverar. Perseverar. Usted no llega a su casa haciendo salones de dos pasos y te paras, hace falta seguir. Pidan. También es necesario rezar por los dirigentes religiosos y civiles. Eso también es importante. Santo Ignacio de Loyola tuvo gran cuenta en rogar a nuestro Señor muy particularmente cada día por las cabezas de la iglesia y por los príncipes cristianos, de los cuales depende el buen gobierno y felicidad de los pueblos. Como nos amonesta y lo hagamos el apóstol San Pablo. En 1 Timoteo 2.1. Rezaba San Ignacio dos veces al día por el Papa y por el Rey de España. Aquellos hermanos todos condenan, juzgan, critican a los dirigentes civiles. Bueno, a veces hay razones por desgracia, pero ¿cuántos se les dan por ellos? Conforme a lo que dice la Biblia. Rezaremos por dirigentes civiles para que tengamos tiempo tranquilo. Dice San Pablo y San Pedro también. La oración humilde y confiada tiene mucho poder. La oración humilde y confiada tiene mucho poder. San Juan Jesús dice que nada es tan poderoso como el hombre justo que reza. Nada es tan poderoso como el hombre justo que reza. Santa Teresa de Ávila afirma que la persona que no reza está perdida. Cuando uno peca, queridos hermanos, el diablo mentiroso quiere desarmar a uno por completo. Ya lo desarmó por pecado, pero quiere neutralizarlo. Ah, ¿para qué eres? Ya estás en pecado. Hombre, si una persona cae en un pozo profundo, se rompe la columna y queda tranquilo ahí, quieto, sin decir nada, o grita socorro. Grita socorro y alguien puede escucharlo para sacarlo de ahí. Lo mismo la oración. No, sean lo que sean los pecados que uno tiene, nunca deja la oración. Clamar más, ayunar más, hacer obras de caridad, ir a misa a suplicar, pero Padre no puede comulgar. Pida misericordia para salir del pecado y después comulgar después. Nunca dejar la oración. Y Santo Alfonso de Ligorio, que escribió un librito maravilloso, el gran medio de la oración, dice, el que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Todos los que han rezado, se han salvado por haber rezado. Y todos los que se han condenado, se han condenado por no haber rezado. Entonces, sin oración no hay salvación. Que eso, hermanos, durante la cuaresma, ayunemos de las redes sociales. Entonces, utilizarlos tanto cuanto y punto, y no pasar tiempo inútilmente en esas cosas. Dar más tiempo a la oración, a la lectura, a las buenas obras, a la meditación. Ahora digamos unas palabras acerca de la excelencia del ayuno. El ayuno es necesario y tiene muchas ventajas y eficacia, si está acompañado de la oración, buenas obras y rechazo del pecado. Ahora, el ayuno es verdad que es no comer. Pero también, el sentido profundo del ayuno es ayunar del pecado. Ayunar del pecado. San Bernardo dice que la lengua ayune de las malas palabras. De los juicios, críticas. Que el ojo ayune de lo que no debe ver. Que el oído ayune de no escuchar lo que no debe escuchar. Que las manos ayunen de la pereza, que trabajen. Ayunar de todos vicios y pecados. El ayuno y la abstinencia son necesarios para evitar el pecado. Para expiar los pecados ya cometidos. Para vencer y rechazar al demonio. Para someter al cuerpo al alma. Las pasiones a la voluntad. Para vencerse a sí mismo. Y no ser esclavo del pecado y de los vicios. Que, hermanos, hoy el ayuno casi desapareció de la vida cristiana. Es importante tomar estas buenas costumbres. Claro, cada quien según su posibilidad, su salud, etc. Pero ayuda mucho. Nuestro Señor dice, este tipo de demonio no puede ser rechazado sino por la oración y por el ayuno. Y finalmente hablemos unas pocas palabras acerca de la limosna. Y viene la limosna y ayunos se complementan, dijimos. Partid vuestro pan con el que tiene hambre, dice Isaías profeta. La parte de Dios. Partid vuestro pan con el que tiene hambre. Hombre, usted ve un viejito, una ancianita, un ciego, un cojo, el semáforo pide. Hombre, no puedes darle mil, darle uno. El que tiene diez pesos da un peso. Finalmente todavía le queda nueve. El que tiene cien da diez. Todavía le queda noventa. El que tiene mil da cien. Todavía le queda nuevecientos. Ser generosos según sus posibilidades. Y enseñar a los niños a ser generosos. Se lee en la vida de Santa Teresita, del niño Jesús. Cuando era niña chiquita. Un domingo después, huísperas, salió al parque con su papá a pasear un poco. Y papá le había dado su domingo, un dinerito. Y vio un hacianito sentado ahí. Y la niña, muy caritativa, llena de amor de Dios, del prófimo. Pensó que era un pobre. Fue darle todo su domingo. Le dio todo. Y la anciana dijo, hija, que Dios te bendiga. No pido nada. Pero la niña tuvo esta caridad extraordinaria. De des... ¿Cómo se llama? Despegarse de todo lo que tenía. Para darlo por amor a Dios. Entonces, enseñar a los niños a tener esta caridad. Quieres hermanos, podemos hacer caridad. Bajo muchas formas diferentes. Un día una persona que estaba en graves problemas económicos. Escuchó que San Juan Bosco hacía milagros y tenía revelaciones, etc. Dijo, Don Bosco, quiero ganar la lotería nacional. ¿Qué números debo jugar? Y Don Bosco dijo, juega tres números. Diez, siete, catorce. El otro fue corriendo. No, no, regrese. Te explico esto. Yo hablo de la lotería del cielo. ¿Quiere decir el cielo? Cumpla los diez mandamientos. Frecuente los siete sacramentos. Y practica las catorce obras de caridad. Hay catorce obras de caridad. No solamente dar un poquito de dinerito. Hay mucho más. Comer al pobre. Vestir al desnudo. Sepultar al difunto, etc. Y también hay siete obras de caridad espiritual. Por ejemplo, perdonar las ofensas. Es grande caridad. Enseñar a los ignorantes. Mucha gente peca por ignorancia. Usted, por ejemplo, en lugar de malgastar sus centavos, compre unos buenos libros, catecismos, etc. Y lo da a la gente para insolvirlos. Es grande caridad. Perdonar las injurias. Dije, perdonar las ofensas. Insolvirlos a ignorantes. Dar un consejo a la persona equivocada. Una persona está en un libre. Está en adulterio. Está no sé qué. Ustedes dicen, oye, corrígete. Eso no se hace. Una persona está al punto de abortar. Ustedes dicen, no lo hagas. Es un crimen. Es un gran consejo. No seamos perros mutuos que sean manos. Entonces, partir su pan bajo mil formas diferentes. El que enseña, catequizando, lo que uno sabe, lo mucho que sabe. Y bien, si usted no sabe mucho, tome un buen catecismo. Lea con la persona que no sabe. Una persona no sabe leer, escribir, o lea tiene los ojos mal. ¿No ve? Usted lee para escuchar. Eso también es de grande calidad. Entonces, partir vuestro pan con el que tiene hambre. El ayuno dice, dice San Gregorio, debe ir acompañado de piedad y limosna. Es preciso dar al pobre lo que quitamos al estómago. Es preciso dar pan a los pobres. Es necesario para el extranjero. Vestido al desnudo. Aquello de que os priváis, es menester darlo a los pobres. Hablando de la limosna, dice, dar limosna es necesario para la salvación. Nuestro Señor dice, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. San Mateo 4, 24. Y San Agustín dice, el oro y la plata son bienes que no son capaces de hacer bien, ningún bien, sino hace bien con ellos. Supongamos en este muro, hay una joya de 500 millones de dólares. ¿Para qué sirve? Para nada. Es una piedra. Es una piedra. Los bienes son medios, creemos, no son fin. Por eso, seamos generosos, por amor a Dios Meso Señor. Y San Agustín afirma que los ricos no pueden salvarse sin dar limosna. Los ricos no pueden salvarse sin dar limosna. El que cierra su oído al grito del pobre, gritará también y no será escuchado. Dice el libro de los proverbios, 21, 13. El que cierra su oído al pobre, gritará también y no será escuchado. Dad y se os hará dado. Cada quien según sus posibilidades, como dije. El que tiene 10 centavos, 10 pesos, da un peso, todavía le quedan 9. Por desgracia, hoy los protestantes nos han vencido en estas cosas. Ellos dan sus limosnas, un diezmo, sus ofrendas y por desgracia fabrican una literatura colosal de millones de ejemplares de Biblias falsificadas y los católicos nos cruzamos los brazos casi. Aunque, hermanos, hoy las almas están en gran periodo de perdición y por eso San Antonio María Claret decía la mejor limosna que se hace hoy es ofrecer un buen libro. Un católico que sirve de la fe, un libro de la oración, un misalito, para que la gente reese. Terminamos este este asunto de la limosna, aunque estoy eliminando muchas cintas de los santos. Frutos de la limosna, ¿cuáles son? La limosna expía los pecados, la limosna expía los pecados, paga la deuda. La limosna consigue la protección de Dios y atrae sus gracias. La limosna hace que la oración sea eficaz, la limosna hace que la oración sea eficaz, la limosna aumenta nuestros méritos y también nuestros bienes temporales. Sí, nuestro Señor dijo dad y se los hará dado, en San Lucas 6, 38. Dad y se los dado, el que da, recibe. Y finalmente la limosna nos alcanza una buena y cristiana muerte. Nunca he visto un hombre caritativo que acabase con una mala muerte, dice San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del hebreo griego, arameo, latín, la vulgata latina. Entonces, queridos hermanos, para hacer una buena cuaresma es bueno oración, ayuno, limosna. Si rezan en familia cada día, qué bueno. Si no rezan, empiezan a rezar desde hoy, en familia. ¿Dónde hay dos o tres reunidos? Estoy en medio de ellos, dice el Señor. Y si quieren la paz en su familia, en su colonia, en su ciudad, en su patria, recen juntos diario el Santo Rosario con armonía y reflexión sobre lo que dicen. Oración. También se pueden hacer oraciones cortas, oraciones cortas, que se llaman jaculatorias. Es algo muy importante esto. Por ejemplo, estás manejando, y bien puede repetir, Jesús me ayúdame, Ave María Purísima, viva Jesús, viva María, muera en los visos los pecados, Señor, misercos a los pecadores, quiera el Eison, Señor, ten misercos a nosotros. Rezar. Un Padre no es una Ave María. La noche despiertas, y bien es una Ave María. Apenas te despiertas, la noche, la mañana, en lugar de tomar el celular para ver no sé qué, y bien, pónganse los dientes entre esas Ave Marías, ofrección del día. jaculatorias, como por ejemplo, Dios me ayúdame, Señor, en ti pon mi confianza, Señor, ven a socorrerme, ¿quién como Dios? ¿Quién como Jesucristo? ¿Quién como María Santísima, Virgen Madre de Dios? Viva Jesús, viva la Virgen, el Santísimo Sacramento. Entonces, oración, ayuno, dijimos, ayunar, cuestión comida y bebida, y también comer lo que no nos gusta, es un cierto ayuno. ¿Algo no te gustó? Bien, cómalo, dando gracias al Señor, y coma menos de lo que te gustó. Había santos que ponían agua en su comida sabrosa para que un poco, para hacer penitencia de esto, no digo hagan tanto, pero, supongamos, faltó sal a la comida, no va a ser una catástrofe con la esposa o con la mamá, bien, cómalo sin decir nada. Es una manera de hacer también penitencia. Y finalmente, que los hermanos, si la limosna ayuda mucho, expir los pecados, dijimos, consigue la protección de Dios, atrae sus gracias, sus bendiciones, la limosna hace que la oración sea eficaz, sea eficaz. Entonces, cuando queremos un favor divino, y bien, no solamente oración y pedir, también hacer un sacrificio, un sacrificio, cuestión de limosna, caridad con el prójimo. y finalmente la limosna aumenta nuestros méritos en nuestros bienes temporales y alcanza una cristiana muerte. Son los consejos que quise darles para tener unas ideas durante este cuaresma, pero traten de leer las lecturas del misal para cada día de la cuaresma. Ahí tienes los textos de la palabra divina misma seleccionados para toda esta cuaresma. Si Dios quiere, en los días que siguen vamos a profundizar más estos temas porque es importante.